Julieta, hola abogada, si el patrocinador se jubila y se tiene que conseguir otro patrocinador antes de la entrevista al consulado, no me dice qué tipo de patrocinador, ¿me quiere decir para el affidavit of support, que es la carta de sostenimiento, o usted está emigrando a través de un patrón, que era su patrocinador, se va a jubilar y quizás va a cerrar el negocio y usted tiene miedo a que se cancele el caso? No lo sé porque no me aclara Julieta, pero si es affidavit of support y ya la persona se jubila, bueno, si ya lo entregó, ya no necesita entregar uno nuevo. Si le piden uno nuevo, entonces puede pedir una carta de sostenimiento de alguien más. Si es jefe, va a tener que buscar otro patrocinador para que le termine de ayudar a emigrar. Gracias por ver el video.